Hola, hoy me van a acompañar, soy Ashley Delgado Sosa, me van a acompañar No me van porque estoy así con toda suena Pero solo me importa ahorita, vamos a ir a un cumpleaños Quiero que me acompañe al outfit que me voy a llevar Bueno, bueno, lo que voy a llevar Les voy a dar opciones, de miro traelo Ok No está acá No sé, pero el señor que se quedó acá Ese día, cuando fuimos allá con Ayahaira Él, él Se quedó acá, él está con él, creo Ese patojo, señor, o adulto, lo que sea O mi tío, pues Tío Alex Tío Alex, ajá, tío Alex Alex Sí Tío Alex Perdón Perdón Perdón, si no estoy hablando con ustedes Mi mamá me habló Te voy a hacer un par de un manito Un norte, ¿no? Apenas No miren el resorden que tengo Allá Allá, todo eso Bueno Vamos a empezar primero Que Creo que no voy a decirles Que me quiero llevar otro pantalón Este es el perfecto Este es el perfecto para mí Ese 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 Bueno Aquí está el primer outfit Que me voy a llevar Y si les gustan estos Si quieren que les diga ¿Dónde le compré? Le voy a subir en YouTube Y en TikTok Y así En YouTube En los chiquitos YouTubes Y en TikTok Aunque si quieres Díganme Comenten ¿Dónde? O O así Si hay de esos O así como más cosas Para que yo les diga Igual Les ponga ahí La La comprecita Y ustedes ahí Le pueden comprar ¿Verdad? Pero quiero que me digan Dónde está Como Como Que quieren De estos pantalones Lo que yo les enseñó Le compré Una tiendita Que la puedo poner ahí En esa cosita Bueno No sé Si Esta mochila No Me voy a peinar Lo voy a hacer así Esta mochilita Que más Se abre así Mire Voy a darle una vueltita Ahí Se abre Ya voy a enseñar Bueno Tiene que encerar Le da lo ir Este Oh Por acento Este Comenten Comenten Bueno Yo creo que Me voy a dar Esta Creo que Lo voy a dar Vamos Me intentemos Ahí está Ahí está Ahí está Ahorita de blusa De blusa No sé Si tengo una opción Pero Vamos a ver Tengo una opción De blusas Vengan Acompáñenme No tengo tantas Blusas Así como Cute Bueno Si tengo Pero como Salimos a muchas partes Y Por supuestamente Si estoy en la casa Algo así como Normal En la escuela Un padre Cute Aunque Ya me voy a llevar Muchas cosas De cute Y no estoy presumiendo De lo que yo tengo Es que yo apenas Estoy haciendo Estas cosas Estoy haciendo No sé